¿Cuál es la conclusión de la OPA sobre BPI? Tras la conclusión de la OPA sobre BPI, tenemos ahora casi el 85% del capital del banco, por tanto una posición muy clara de control. Hemos pasado de una situación en que teníamos el 45%, en números redondos, donde además teníamos una limitación a nuestros derechos de voto, solo podíamos votar por el 20% a una posición en la que al tener el control podemos añadir valor, podemos desarrollar sinergias y podemos hacer del banco BPI, que es un buen banco en Portugal, yo diría un gran banco, podemos hacer que sea un banco todavía mejor. Ha sido muy importante este proceso para nosotros, encaja muy bien en el plan estratégico, porque una de las cosas que nosotros queríamos era reducir la parte de nuestro capital que es consumida por negocios y activos que nosotros no controlamos, digamos por participaciones minoritarias, uno de los objetivos que nos marcamos hace dos años y que hemos cumplido, hemos cumplido y de hecho hemos sobrepasado con nota, y lo que está haciendo BPI es precisamente esta operación que pasemos de tener una inversión en una entidad que no controlamos, a una inversión en una entidad que sí controlamos y en la que pensamos que podemos aportar mucho valor. Al final es una manera de seguir expandiendo el negocio, de seguir expandiendo nuestra rentabilidad y nuestros beneficios para el beneficio del accionista. Creo que hay beneficios muy inmediatos para nuestros accionistas, sin duda el primero al que me refería anteriormente es una mejor distribución de nuestro capital y nuestros inversores siempre nos piden que les gusta nuestro negocio, nuestro negocio financiero y que quieren que tengamos el capital invertido en ese negocio, porque les gusta nuestra manera de hacer banca y les gustan también los resultados cada vez más obvios y crecientes que están dando precisamente el modelo de CaixaBank. Ahora vamos a tener más capital imputado a la actividad bancaria en la península ibérica y por tanto tenemos una mayor oportunidad de generar resultados, resultados de más calidad. Al controlar BPI hemos anunciado que procederemos a desarrollar planes de actuación que nos deben permitir unas sinergias de un total de 120 millones de euros en los próximos tres años, una parte importante de costes pero una parte también muy significativa y sobre todo la más relevante de cara a largo plazo que es de aumentar la base de ingresos de BPI, acelerar el crecimiento de BPI. Lógicamente esa reducción de costes y esa mejora de ingresos va a suponer un mejor ratio de eficiencia para BPI y esa mejor ratio de eficiencia va a generar una mayor rentabilidad de la cual se van a beneficiar nuestros accionistas en un 84,5% que es la propiedad que ahora tiene CaixaBank de BPI, eso va a suponer lógicamente una mejora en los beneficios y en el beneficio por acción y eventualmente en los dividendos que nuestros accionistas recibirán. Tenemos mucho trabajo por delante pero tenemos mucha ilusión y estoy convencido que podremos mostrar con el paso del tiempo a nuestros accionistas la bondad de esta operación, la buena ejecución de la misma y los resultados para ellos muy positivos. Gracias.